En este mundo se paga por todo antes o después. La niña quiere venganza. Nada es gratis, salvo la gracia de Dios. El alguacil, dinero. Encontrar a tu hombre 100 dólares. Y el ranger, gloria. Nunca dudé de un ranger de Texas. Para conseguirlo deberán permanecer unidos. Siempre fiel. ¡Vamos, negrito! ¡Vamos! Una película de los hermanos Coen. Enhorabuena, Cockburn. Ha ascendido de maleante a nodriza. No le necesitamos, ¿verdad, alguacil? Desde el viernes 13 a las 10 de la noche. Valor de ley. En Canal Plus Uno.